¡Excelente día para todos! Bienvenidos a Cocina Sabroso con May. El día de hoy vamos a estar preparando una rica, deliciosa cuajada de maíz. Este es un postre muy sencillo de preparar y ahora que estamos todos en casita y tenemos esa sensación de estar comiendo postrecitos pero que no nos quiten tanto tiempo. Este postre no te llevará más de 15 minutitos prepararlo. Los ingredientes los estarás viendo conforme pasa el vídeo pero también te los dejaré escritos aquí abajo en la cajita de descripción. Estaremos utilizando dos latas de elote y como ves comencé enjuagándolo muy bien y las latas que estoy utilizando son de 15.25 onzas. Puedes utilizar las marcas que tú más prefieras. Ya con nuestro elote bien lavado y escurrido lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a poner 800 mililitros de leche. Yo estoy utilizando leche regular o lo que vienen siendo tres y media tazas. Una lata de leche condensada para darle un sabor todavía mucho más rico y la lata de leche condensada que estoy utilizando es de 14 onzas. Vamos a poner 5 cucharadas soperas de maicena. Puedes utilizar maicena de la caja amarilla que casi todo el mundo conocemos o si vives en eeuu le encontrarás así de esta manera como cornstarch. Si aún no te suscribes a mi canal te invito que te suscribas, activa la campanita para que recibas futuras notificaciones cada vez que yo haya subido una de mis recetas. Terminaré de endulzar con 5 cucharadas soperas de azúcar. Yo estoy utilizando azúcar morena. Puedes utilizar blanca funciona perfectamente o endulzarlo a tu gusto, pero créeme que no queda para nada dulce dulce. Los que ya anteriormente han visto mis vídeos saben que a mí no me gustan las cosas tan dulces. Tapamos e iremos a licuar. Como siempre voy a omitir el ruido de la licuadora. En una cazuela o una ollita que tengas vamos a poner nuestra mezcla que acabamos de licuar. Ahora prenderemos nuestra cazuela a fuego medio alto. Como la mezcla va a empezar a calentar y va a empezar a espesar, vamos a tener que estarlo cuidando para que no se nos vaya a pegar en la cazuela. Han pasado 5 minutos y la mezcla se siente que ya empezó a espesar. Mira como ya la mezcla está hirviendo. Aquí voy a mover solamente por un minutito más. Ha pasado un minuto y aquí vamos a apagar nuestra cazuela. Así recién apagado del fuego vamos a ponerlo en algunos refractarios. El que sea de tu preferencia puedes utilizar grandes, pequeños o uno solamente grande como tú mejor lo decidas. Una vez lo tengamos en nuestros moldecitos, al gusto vamos a espolvorear canela molida. La ventaja que te lo puedes comer así tibio o te lo puedes comer heladito. En lo personal me gusta bien heladito así que lo pondré por un mínimo de una hora en mi refrigerador y voy a regresar con ustedes porque vamos a probarlo. Así que no se me vayan, regresamos en ese tiempo. Aquí ya lo saqué del refrigerador, estuvieron por un rato. Para que más o menos te des una idea, estos son de media taza. Me salieron cinco, pero ya mis hijas se comieron dos porque no aguantaron comérselo. Y este me salieron dos, estos son de capacidad de una taza. Entonces te vendrían saliendo nueve postrecitos de capacidad de media taza para que más o menos te des una idea con las cantidades que estuvimos utilizando. Está bien heladita como a mí me gusta, así que la vamos a probar. Pero quiero mostrarte cómo queda por dentro. Queda cremosita y de consistencia, mira, queda muy bien. A ver qué tal nos quedó. Está dulcecita, no está empalagosa y la leche condensada le dio un sabor súper delicioso. Aparte, ¿sabes? Tiene el sabor como... Déjame te digo, pero lo voy a probar otra vez. Como a dulce de leche, con elote, se siente la cremosidad y se siente un poquito los pedacitos de los granitos de elote que no lo dejé tan remolido. Aquí llegó mi esposo de trabajar y dice que también lo quiere probar. A ver, ¿qué le parece? Está muy rico. Está muy cremosito. Me gusta mucho. Se los recomiendo. Prepárenlo. Por favor, si en esta ocasión mi receta te gustó, no se te olvide dejarme un me gusta y apoyarme a compartir este video. Dios me los bendiga a todos y nos vemos muy pronto en una más de mis recetas. Hasta luego. Espero lo puedas preparar y lo disfrutes con tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.